La Diablada al ritmo de la música que hoy se lea con nosotros uno de los bailes ancestrales La Diablada de Orduo en Bolivia destacado el momento donde nosotros bailamos al ritmo de la danza una danza principal de la región de Orduo de Bolivia llamada así por la careta y el traje del Diablo que usan los bailarines Increíble Hasta parece que se ría uno de las alas Aquí vienen acompañados de su banda con una de las danzas enmascaradas nuestra Diablada una de las más populares del artículo La Diablada de Orduo Cada vez que vemos que llega la Diablada que es el sinónimo del inicio de Caracabal en las procesiones en los pueblos santos por las cantidades también van a encontrar las alupaciones que tiran los brazos varios cientos de participantes que se suman a esta fiesta y por otro lado también este baile que se ha entendido como la victoria del bien sobre el mal y por eso tenemos al Diablo y tenemos al Arcángel Lleven el micrófono por favor Vamos a escuchar como cantan Mirenlo, ahí tenemos al Diablo y al Arcángel Lleven el micrófono Lleven el micrófono que están tan blancos que les ha ganado una crisis Jajajaja